Redondeando, otra muy buena actuación en una categoría que reunió a una veintena de bolitas. Bueno, pasó otra final, ¿con qué resultado? Bueno, tarde y bien, bastante contento porque pudimos avanzar a los puestos durante toda la carrera. ¿Cómo terminaste finalmente? Terminamos octavos y largamos trece. Las últimas dos competencias luego de la quebradura, estás en el lote de punteros, esto me imagino que lo tomás bien como todo tu equipo. Bueno, la verdad que bastante contento porque arrancamos bastante bien a comparación con lo que veníamos antes y no, la verdad que bastante bien. ¿Cómo se comportó el fin de semana? No, estuvimos renegando un poco con el chasis durante el sábado, pero para el domingo lo pudimos poner bien a punto, así que estuvimos bastante bien. La experiencia, pasan las carreras y estás realizando cada vez maniobras más arriesgadas, más ajustadas, que te están dando buenos resultados hasta el momento. Sí, la verdad que sí, a poco vamos metiéndole un poco lo que es la competencia de punta, que es bastante un poco más complicada, así que no, guía, bastante bien. ¿Qué se siente estar largando adelante cuando todos llegan apretados a la primera curva? ¿Qué pasa uno por un lado, el otro por el costado? Un poco más de competitividad, pero es algo que estamos acostumbrados más o menos en el karting, así que más o menos parecido. ¿Algo parecido o totalmente diferente? No, lo que es de maniobra más o menos, o sea, parecido, pero nada más que pasándolo a lo que es el auto, que es todo un poco más lerdo, pero no, el otro ataque es bastante bien. ¿Es importante la succión estar pegado o tirando con otro rival? Sí, en esta pista es bastante importante eso, porque si no tenés dos o tres segundos de diferencia. ¿Y tan cerca estuviste que quedó marcado en el frente tuyo el caño de escape del rival? Sí, está marcado ahí. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se calcula esa diferencia? No, se siente que se toca, pero un toque nomás, no es de, o sea, está todo bien. Bueno, ¿qué dijo la familia cuando llegaste? Me imagino que contentos. No, estaban todos bastante contentos. Ahora hay que escalar un poquito más, ¿no? Hay que ser pretencioso. De a poco se va buscando estar más adelante. Por su parte en el 4000, Marco Zengler cumplió su mejor actuación en su corta experiencia en esta categoría, al ocupar el decimotercer lugar luego de haber partido desde el fondo de la grilla. Hernán Breschbull finalizó decimoquinto, pese a haber tenido un roce con un rival ni bien iniciada la prueba, lo que le ocasionó perder varios puestos, que luego, con el correr de las vueltas, pudo remontar varios escalones. Mientras que Mauro Perazzi, tras haber partido en la mitad de la grilla, el motor del Ford le fue perdiendo rendimiento a causa de una falla, lo que lo hizo retrasar, finalizando en la ubicación número 17. En esta oportunidad, la suerte no estuvo del lado del Chevy de la Peña de San Carlos, ya que una falla en el motor obligó al Rafaelino, Germán Borgnino, a desistir de la prueba a una vuelta para la caída de la bandera a cuadros. Con un parque menor al que nos tiene acostumbrado el TC 4000, ya que solo 27 fueron los pilotos inscriptos, se desarrolló una nueva competencia de la categoría más importante de la provincia de Santa Fe. Luego de las tres baterías clasificatorias del TC 4000, que se disputaron por la mañana, alrededor de la una de la tarde, se puso en marcha la gran final, pactada a 18 vueltas. En el momento de la largada, Marcelo Matiusi tomaba la punta, escoltado por Alberto Felicia y Juan Manuel Rodríguez. Todo parecía indicar que el hombre de Cerodino se quedaría con su primera victoria dentro de la categoría. Pero en una polémica maniobra, recibió un golpe por parte de Felicia, lo que retrasó al piloto de la Dodge, Roja número 14, y por lo que Felicia debió cumplir un pase y siga, perdiendo ambos todas las chances de pelear por la punta. A todo esto, el vasquito Juan Manuel Rodríguez heredaba el liderazgo y con un firme andar de la Chevy número 33, consiguió su segunda victoria de la temporada, en un fin de semana en el que se quedó con todo, la clasificación, la serie y la gran final. Segundo se ubicó el de Armstrong, Gustavo Crucianeri, subiendo al podio luego de la mala fortuna de la carrera pasada, mientras que su coterráneo, Juan Pablo Marconi, fue quien completó el podio, descontando al igual que Crucianeri y Rodríguez, valiosos puntos para la lucha por el torneo. Cuarto arribó el chaqueño Fernando Villa, de magnífica actuación, con el Ford Falcon número 7, en tanto que el puntero del campeonato, Fabio Canciani, que había comenzado muy complicado el fin de semana, fue el quinto clasificado. Posiciones finales TC 4000. Primero, Juan Manuel Rodríguez. Segundo, Crucianeri Gustavo. Tercero, Juan Pablo Marconi. Cuarto, Fernando Villa. Quinto, Fabio Canciani. Sexto, Ricardo Gallo. Séptimo, Alberto Felicia. Octavo, Oscar Cief. Noveno, Fabián López. Décimo, Mario Mazoná. Décimo tercero, Marcos Engler. Décimo quinto, Hernán Breschbull. Décimo séptimo, Mauro Perazzi. Contentísimo. Terminamos, largamos último, anteúltimo, y terminamos creo que trece, creo que trece. No, para nosotros realmente llegar trece en la quinta carrera que estamos corriendo, sexta, es como un triunfo. ¿Cómo fue el desarrollo pasar tantos autos en esta final? No, la verdad que Nelson se portó, me dio un motorazo, un motorazo, me dio el motor, andaba muy, muy fuerte en lo derecho, en lo trabado. El chasis, trabajamos mucho durante la semana pasada, trabajamos incluso acá en la pista y el chasis también va muy bien. Y bueno, yo lo único que hice es tratar de llevarlo lo mejor posible. Y realmente fue muy festejado por todo el equipo, esta gran remontada. Sí, sí, sin duda, como te dije hoy, para nosotros esto realmente, la sexta carrera de un decimo tercer puesto en esta categoría, es como un triunfo y más, logrando pasar autos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa sensación de estar en mitad del pelotón y sobrepasar esta gran cantidad de autos? Tranquilo, no, tranquilo, confiado, confiado porque vi que realmente el auto seguía el ritmo de los delantes, que van muy rápido y bueno, traté de no desesperarme y bueno, usando la cabeza, pensando, llegamos hasta ahí. Sin duda que es una experiencia muy importante esta. Sí, no, no cabe duda, no cabe duda. Calculo que esta noche vamos a ver si seguimos festejando. Lo que decía el equipo cuando llegaste a Boxes, solo faltaba que el piloto acelere un poquito más. Sí, bueno, porque me lo vienen diciendo, lo que pasa es que yo les pido que me den tiempo, esto no es fácil, pero ya vamos a acelerar, ya vamos a acelerar. De abajo es muy fácil todo. Y de abajo es fácil, de abajo es fácil. Bueno, ¿cómo viste el circuito en esta tarde? Es un circuito que, bueno, yo ya corrí la segunda carrera del calendario acá y no, me gustó, realmente me gustó. Lástima que hubo pocos autos, pero, va, 27, 28 autos, pero el circuito me gusta, es un circuito rápido, tiene muchas vías de escape, da mucho lugar a sobrepaso, viste que hay mucho sobrepaso, no, realmente me gusta el circuito. No, bueno, terminamos una nueva final y, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, que el auto va bien, las primeras vueltas y después como empieza a perder un poco el ritmo, el tema de motor, sabemos que tenemos un problemita que, bueno, no es difícil, no es fácil de solucionarlo y no llegamos con el motor nuevo para esta carrera, así que, bueno, vamos a ver para la próxima si ya tenemos el motor nuevo que creemos que podemos solucionar ese problemita que tenemos. Después el chasis va todo bien, no, bien, bien, lo que pasa es que, te digo, pasan las vueltas y aparte acá en la recta pierdo muchas posiciones porque me pasan muy fácil, los Chevrolet sobre todo, las Doge y cuando quiero entrar en su opción no entro, no entro nunca, pero bueno, va bien unas pocas vueltas y después empieza a complicar un poquito. Es un circuito que no le favorece a los Ford. No, no, para nada, Diego, para nada, pero bueno, Ford anduvieron bien como el de Marconi, así que se puede también pelearla, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos haciendo experiencia, estamos contentos igual de haber terminado y creemos que, bueno, ojalá Dios quiera el motor, nazca un bueno el nuevo motor y que podamos ser protagonistas como tuvimos este fin de semana en la clasificación, en la serie, en los entrenamientos, bueno, faltó redondear la final nomás. Es una ventaja para vos, teniendo en cuenta tu corta experiencia en el asfalto, que la próxima carrera sea aquí justamente a Rafaela. Sí, sí, el tema que sea Rafaela era, están hablando de hacerlo al revés y también al revés se complican, un poco más peligroso y acá se necesita motor y bueno, después el chasis anduvo muy bien. Teníamos un problemita en las últimas vueltas que zapateaba un poco el tren trasero, como que se me agarró más freno atrás y quise regular y no me acusaba el cambio. Entonces, me pasé de largo acá en la chicana porque exigí demasiado de freno y me pasó la cola, entonces quiere decir que venía con freno, bastante freno atrás, lo regulamos antes de salir. Fue una cosita que va surgiendo en una final de 18 vueltas, pero no, contento, necesito redondear un fin de semana en una final y después de lo otro bien, los chicos, el equipo conforme y es experiencia, digo, experiencia neta. Habrá revancha entonces el próximo mes. Sí, seguramente esto va a ir para largo, acá esto es difícil, acá hay gente que va muy fuerte, que trabaja muchísimo, hay gente que son profesionales de esto, se dedican a esto.